Señor Endon, Beltrán, ¿qué opina primero que este señor, que odia directamente a España y es un resentido social, que además ha llegado aquí realizando una labor ilegal, que luego España le ha ayudado dando una solución para montar un restaurante, que encima vive de los presupuestos de todos los españoles, actúe con ese resentimiento hacia lo que es la nación y hacia sus, digamos, principales instituciones? ¿Sabes lo que pasa? Que lo que ocurre a ese señor no es novedoso, lo vemos en muchísimos inmigrantes, es lamentable. Ese señor es un impresentable, ese señor no sé cómo puede estar cobrando por tener un sueldo público en un país como España. Ese señor entró en España de una manera ilegal, se ha dedicado a actividad ilegal sin pagar ningún tipo de impuestos, pero siendo atendido en la sanidad pública y disfrutando de todos los servicios que disfrutan todos los que pagan los impuestos en ese país. Y de repente el buen señor se hace empresario después de obtener la nación española. Me gustaría entender cómo narices hacen los españoles para darle vuestra nacionalidad, vuestro bien más precioso, a un señor que os desprecia todos los días, porque ese señor afirma, abro comillas, España es un país muy racista, Madrid es una de las ciudades más racistas de Europa. Un señor como este le acabáis dando vuestra nacionalidad y después de haber obtenido esa nacionalidad, dedicándose a una actividad ilegal, se hace diputado en la Asamblea de Madrid, ni más ni menos, ni más ni menos, que no estamos hablando de un pueblo ahí de Cuenca, en la esquina más alejada de Cuenca, no, no estamos hablando de la Asamblea de Madrid. Es diputado donde el señor se pasa toda la vida despreciando y dando lecciones a Isabel Díaz Ayuso, de cómo hay que mantener la sanidad pública. Oye, usted, usted estaba dedicado a una actividad que no paga impuestos, pero sin embargo le atendía a la sanidad pública. España tiene un problema con la inmigración que es importante. Yo, es que yo creo que, o sea, a mí me dan el poder para poder echar inmigrantes a este país, se quedarían dos, todo el mundo a su país, porque aquí esto es como es un cachondeo absoluto. Gente que desprecian a España, que a España les parece una mierda, que los españoles son una basura, que no sé qué, no sé qué tal, pero aquí siguen. Ayer había una negra que decía que España impide que a la negra se le crezca el pelo. O sea, usted explíqueme un poco, una señora que ha venido en busca de una vida mejor, esté diciendo que esta nación le está impidiendo el crecimiento de su pelo. Explíqueme un poco en qué mundo estamos hablando. Estamos hablando de gente que cruzan mar y mareas para poder venir en busca de una vida mejor, pero después cuando la consiguen, escupen sobre los que han ayudado y los que les han ayudado. Entonces eso es deplorable, pero estamos hablando de gente que han obtenido la nación española y ya, ¿qué vais a hacer de ellos? ¿Les vais a deportar y les vais a quitar? Es imposible, ya, ya no hay forma de quitársela, por lo menos que haya un delito grave, terrorismo o cualquier otra cosa, no hay forma de quitársela. Entonces España tiene que tener muchísimo cuidado ahora de dar a la nación española. Yo siempre he dicho que hay que endurecer las condiciones para dar a la nación española a un individuo. Hay que endurecer las condiciones, porque una vez las tienes, hay muchísimos inmigrantes que no viven en este país, viven fuera con la nación española y siguen cobrando las ayudas de este país. Viven fuera, no viven aquí. Pero por tener a la nación, la siguen cobrando viviendo en Alemania, en Francia. ¿Y dónde viene este dinero? De este obrero que me arruga todos los días, de esta persona que trabaja todos los días. ¿Ve usted la deuda que estamos poniendo? Efectivamente, ese es el dinero. Esa es la ruina todos los días que va a ir creciendo, se sigue creciendo y individuos como este, dice, los reyes magos racistas, pero tú sabes la historia, léite algo de la historia de España, ¿por qué hay reyes magos? Bueno, y de la Biblia, la historia universal. Si le da igual, si es musulmán, si se la suda, si le da igual lo que es la religión católica, si le da igual, pero ¿qué pinta usted aquí? ¿Qué más le da? Porque yo he hecho el rey mago este año siete veces, por ejemplo. O sea, no hay nada más bonito que ver la ilusión de los niños, de escuchar a los niños, ver cómo los niños vienen con toda la ilusión del mundo, a ver al rey mago que le va a traer el regalo, y luego leer un poco de qué va el tema de los reyes magos en España. Que ese señor no tiene ni idea de decirle, es que ni le interesa. Ha venido a por sus intereses económicos, pero esto ni le va ni le viene. Ese señor no le va a saber ningún día de contarle a lo mejor quién ha sido. Pregúntale dónde está a lo mejor Toledo. Seguro que ni lo sabe. Pero solamente le interesa su nómina y ya está. No le interesa nada más. ¿De quién es la culpa? De ustedes, de los españoles, que permitís que cualquier mindungui enta por aquí y haga lo que le da la gana. Señor, vea, tiene usted la parada. O ponéis la pila, o gente como esta va a ser interesada. Lo mismo mañana tenéis un presidente negro y será uno como este. Si soy yo, ya os digo yo que podéis estar tranquilos. Pero uno como este, ya tenéis un problema muy importante. Oye, preséntate, preséntate, que te va a seguir un montón de gente. No, pero tiene mucha razón.